Villavicencio Villavicencio Villavola Bella Otrora cuando aún era considerada Una pequeña ciudad Alejada de la capital por su compleja vía Anclada en el pie de monte de la cordillera oriental Y como una cajita de Pandora Por los fenómenos sociales Que se desarrollaban entonces De esa manera Nidia Oliveros Leal Al lado de su esposo y sus dos pequeños hijos Comenzó a forjar en un modesto local En el centro de la ciudad Una pequeña distribución de toners Y papel para fotocopiadoras Xerox Que se imponían en el mercado Dando origen a la sigla de su identidad corporativa Topalse Nosotros abrimos el local Muchísimo después de que Digamos como a trabajar Informalmente O sea, el negocio se volvió formal Porque abrimos una cámara de comercio Colocamos un local Teníamos los productos Que teníamos que comenzar a comercializar Vi la necesidad de formarme académicamente Para ser vendedora Ya que la oportunidad me la estaba dando Una compañía tan importante como era Xerox de Colombia En ese desarrollo Fui aprendiendo A ver el mercado A desarrollar habilidades Que me llevaran como al éxito A lo que yo quería Y las cosas se fueron dando Eso fue un proceso de años Y posteriormente pues ampliamos el portafolio Ya con productos líderes también Como eran productos de Carvajal En ese tiempo Hoy Norma Y Fuimos viendo el mercado De otras Máquinas Porque pues el mercado avanza El mercado avanza muchísimo La tecnología llegó Y ya comenzamos pues a A manejar los equipos De acuerdo Como venían llegando Y a mirar el mercado A ampliar Con gran acierto Y olfato para los negocios Topalse se fue convirtiendo En una excelente alternativa Para los empresarios Y comerciantes de la ciudad Que requerían soluciones inmediatas En suministros de oficina La excelente y oportuna atención Que Nidia Oliveros Le imprimía a su empresa La fueron dando a conocer rápidamente En los sectores institucionales Públicos y privados Dando origen A lo que sería su eslogan Durante muchos años Topalse La mano amiga de su empresa Así Se fue convirtiendo En la solución De suministros de oficina Para las empresas llaneras El mercado escolar También fue tomando Gran fuerza en la ciudad Constituyéndose En una inmensa posibilidad Para los sueños De expansión de Topalse Que al buen tacto Y olfato comercial De Nidia Oliveros Le fue permitiendo Lograr importantes Acuerdos comerciales Con las marcas Más prestigiosas De la industria educativa Escolar Nacionales Y multinacionales Perfilando así La calidad de los productos Que Topalse Ofrece a su amplia clientela Cuando Cerro de Colombia Me dio la oportunidad Comencé a soñar Porque ya tenía una familia Ya tenía un hijo Y ya tenía por qué Soñar Luchar Y yo quería pues Darle a mi familia Una vida muy sana Una buena calidad de vida Con muchos valores Con muchas O sea Como ejemplo Como hacer algo Ya vi aquí en Villavicencio La oportunidad De 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 tener la empresa Y Y fue cuando ya La fui visionando Y todos los días Todos los días Me levantaba pensando En qué voy a hacer hoy Cuál va a ser mi plan Cómo voy a A A conquistar clientes Cómo lo voy a hacer Y fue cuando pues Decidí ponerme a estudiar A formarme académicamente Para ejercer la profesión De comerciante Porque Me di cuenta De que Era lo que Yo quería Lo que yo había soñado Pero no lo había dimensionado Así como Como es ahorita Solamente Quería dar buena calidad de vida Darme a conocer Dar buen servicio Vender buenos productos Generar Como Como ese enlace De negocio Generar Como A mi entorno Una buena imagen Proyectar una buena imagen Tanto de mi familia La mía Y como la de la empresa Como la gente Que iba llegando aquí A ser parte De esta gran familia Porque yo ya Vamos a toparse Que es la gran familia Porque Aquí Trabajamos De una manera Muy familiar Todos Como con el mismo objetivo Y Y desde ese momento Comenzar a visionar Y a ver la empresa Como yo la quería Verla en grande A finales de 1997 Nidia Oliveros Hace realidad Su primer gran sueño Empresarial De tener su propia sede Y para el año 2002 Consolida de manera efectiva El departamento de ventas Con seis asesores comerciales Con el fin de conquistar Mercados en los sectores Papeleros Tenderos Centros de copiado Y sector empresarial Esto generó Una respuesta positiva Para el crecimiento empresarial Y a finales de 2003 Topalse adquiere Un nuevo edificio Para la reestructuración Del punto de ventas En la actualidad Maneja tres líneas De mercado Innovación en tecnología De oficina Educación y formación Personal Y alegría Y diversión infantil Poco a poco Con tesón Con un gran sentido De emprendimiento Con fe Amor Y una gran devoción A Dios Y a la Virgen María A pesar de los tropiezos Naturales de la vida Esta emprendedora mujer No se ha dejado Amilanar por las vicisitudes Logrando posicionar A Topalse Limitada Como una de las empresas Ejemplo de innovación Y desarrollo En Villavicencio Y el Meta Generadora de empleo Y desarrollo Para muchas familias Que ahora dependen De su labor comercial Razón por la que Ha logrado Importantes reconocimientos Por parte de instituciones Como la Cámara de Comercio Y Fenalco Entidades a las que Se vinculó muy pronto Para alcanzar sus metas Como también de las Más importantes Empresas nacionales De las que distribuye Sus productos Para Nidia Oliveros Leal Sus hijos Madre y hermanos Han sido motor fundamental En el fortalecimiento De Topalse Hoy Al lado de Fabián Yesid Castro Oliveros Su hijo mayor Convertido en ingeniero Industrial Quien ejerce como Director administrativo Eivón Yaníver Su hija Graduada en publicidad Y mercadeo Y que en la actualidad Adelanta estudios superiores En el extranjero Han logrado fortalecer De Topalse Para proyectarla Como la primera empresa Regional En brindar soluciones En suministros De papelería Oficina Estudio Y tecnología Tengo este reconocimiento Que me entregó La Cámara de Comercio Porque a mí Me fascina la exhibición Entonces Hice una excelente exhibición En una feria Que realizó La Cámara de Comercio Y Me dieron el premio El mejor expositor En ese entonces Tengo otro reconocimiento Como mejor afiliado Del año También por la Cámara De Comercio En el año 2005 Fue un reconocimiento Que me dio A la Cámara de Comercio Y muy seguramente Pues se evaluó Toda la gestión Como persona Como ejercicio mercantil Y Que me dieron Para yo poder Obtener este premio Como la mejor afiliada De Empresaria Del departamento Del Meta En el año 2006 También La suerte Me acompañó Dios me acompañó Y Pedalco Me hizo El reconocimiento De la mejor Comerciante Del año Adicionalmente Tengo este reconocimiento Que me hizo La empresa La Cámara Mayorista De Jilipata En el año 2008 Donde me da Un viaje A Las Vegas Por los mejores Resultados Del canal Distribuidor A nivel nacional Para el 2010 Topalce Lanza un festival Escolar Ofreciendo importantes Valores agregados Para sus clientes Tanto público En general Como clientes Minoristas Y mayoristas Utilizando la imagen Fresca y natural De jóvenes estudiantes Que invitan A ver en Topalce Una empresa Muy nuestra Y con excelentes Ventajas competitivas Que la hacen ser La mejor opción De compra En la temporada Escolar Con amplias facilidades Para el pago De sus clientes A través de sistemas Electrónicos Tarjetas de crédito Tarjetas de cupo Rotativo Como Cofren Con quien se viene Haciendo Importantes acuerdos Comerciales Además de cheques Y pagares De fenalco Para apoyar La labor comercial De los clientes Mayoristas Y minoristas Su permanente Concepto De la competitividad Convierte en su sucursal Ubicada en el centro Comercial Unicentro En el punto De la tecnología De este importante Complejo de mercado De la capital Metense Ofreciendo productos Como computadores Lenovo Nintendos Wii Juegos Playstation iPods Cámaras digitales Dispositivos para la salud Como el nuevo Cigarrillo electrónico Cigar Fresh Sus tradicionales Marcas de escritura fina Y mucho más Haciendo de este Punto de venta Un lugar indispensable A la hora de buscar Soluciones O regalos En tecnología Por estas Y muchas razones Topal C Es la empresa En la que usted Puede confiar La solución De suministros Para su empresa Su hogar Para realizar Sus proyectos educativos Para complementar Las necesidades De su carrera profesional Y mucho más Quiero reiterar Mi sentimiento De gratitud A todos los clientes A todos los proveedores A todas las entidades Públicas Educativas De la región Que han confiado En Topalce Que han creído En esa promesa De servicio Que brinda Topalce Y que Manifestarles Que de verdad Que los amo mucho Que me apasiono Por este trabajo Que desempeño Que desarrollo Y invitarlos A que me sigan apoyando A que sigan apoyando A la empresa Llanera Porque unida Las fuerzas Sacamos adelante Este proyecto comercial Que tiene Topalce 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 agradece a todos Los que han contribuido A su desarrollo Y crecimiento Instituciones públicas Y privadas Comerciantes Proveedores Público en general Y a todo su talento Y a todo su talento humano Con el que se conforma Una gran familia La familia Topalce Haciendo de esta gran empresa Distribuciones Topalce La tuya La mía Nuestra papelería Topalce Felicidades Y mil bendiciones Para todos En Navidad Y Año Nuevo Que el Todopoderoso Les colme de amor Y mucha abundancia En el 2010 Topalce La tuya La mía Nuestra papelería La tuya 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 La tuya